En el marco mundial del agua, una conglomeración que se tiene lugar cada 22 de marzo, el alcalde Julián Zacarías Puri destacó el liderazgo que tiene progreso en el manejo del vital líquido. Así indica el nivel de agua clorada, un rubro en el cual obtuvieron como resultado un nivel del 100% en enero y febrero de este año. Lo anterior es el resultado de las acciones que se han llevado a cabo por el Sistema Mundial de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso para ofrecer a los habitantes agua de calidad de acuerdo con las normas establecidas. Entre ellas se encuentran los cursos de capacitación ofreciéndose al personal que elabora en esta dependencia, así como estudios realizados en los pozos por ello. Las ampliaciones en la red Chelem, Chuburná, Frambollanes, Paraíso y Chipsilú Puerto, así como la gestión de parte del alcalde Julián Zacarías con el gobierno del estado para el cambio de equipos de bombeo y rebombeo de los puertos cárcamos que alimentan progreso.